Que la Pascua siga brillando en ti, que la Pascua sea como la hermosura de estas flores que siempre te acompañen, que hagan pensar que en medio de cualquier tempestad, oscuridad, dificultad, está siempre floreciente la presencia de Cristo resucitado. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de los versículos 35 a 48. Al regresar de Emaús, los discípulos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo, Les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos de miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Pero Él les dijo, ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y verán, un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo, esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y les dijo, la Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso este detalle del Evangelio, porque fíjate que ellos, los discípulos, se llenan de temor, creen que están viendo un fantasma, no entienden bien, no ven bien, tienen dudas y hasta miedos. Y entonces dice que Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran entonces su nueva presencia, para que entendieran la extensión constante de su amor. Nosotros también, Señor, requerimos, necesitamos que abras nuestras mentes, nuestras inteligencias a ti, que sepamos ver realmente la belleza de tu presencia, que sepamos entender que eres realmente una presencia siempre grata, que como los discípulos cambiemos de temor y de duda a aceptación y gozo, para que así vivamos la Pascua, es decir, la permanente visión de tu resurrección. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.